Hola gente, bienvenido al canal de RayanCrick99 Y bueno, es un video muy triste Que será el ultimo Ya que Tengo un gran, demasiado grande problema Conmigo, es que nunca No me deja usar No me deja usar El Discord Así que creo que tendré que irme de Discord Youtube Y todo Nunca mostraré mi cara O tal vez si No Así que bueno Nos vemos en Otro tiempo Bye